Qué locura ayer al cierre de la vela del día y del mes y de los tres meses y de los seis meses subió bastante Bitcoin arriba de los 20, llegó hasta los 20, 800 para después volver a ser rechazado. ¿Qué significa esto? Vamos a tratar de averiguarlo en este video. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video sobre criptomonedas. Espero que estén todos fenomenalmente bien este viernes primero de julio. Ya terminamos junio, como comenté ahorita en la introducción. Ya cerramos vela de mes, cerramos vela de este cuarto y vela de esta mitad del año 2022, que no ha sido nada agradable. El día de hoy este video lleno de información con muchas noticias. Vamos a pasar a ver más información también en Twitter, algunas gráficas ahí también. En Twitter interesantes, indicadores. Pasaremos a ver mercados tradicionales, cómo lo están haciendo, cómo lo está haciendo Bitcoin desde varios ángulos. Y también, por supuesto, al último pasaremos a ver esta sal, que nos veremos Ethereum, Polkadot, Matic, Chainlink, Sandbox, Apecoin y Mana de Centra. Así que espero que les guste la selección y el video del día de hoy, amigos. Primero que nada y como siempre agradeciendo los llamas de 100 mil suscriptores del canal. Muchas gracias a todos ustedes por sus likes, comentarios, por picarle al botón de suscribir, a la campanita, etcétera, que hacen que todo esto sea posible. Pasando a la sección de noticias, vemos que ya cerramos el segundo cuarto del 2022 y ha sido el segundo peor cuarto en la historia de Bitcoin. Desde que comenzó con un 56% de caída, esto prácticamente en los últimos tres meses. Entonces, el segundo peor cuarto de la historia de Bitcoin. Por eso hemos sentido eso, que está tan complicado, tan feo, tan difícil estos últimos tres meses. Vemos que el Departamento de Justicia de Estados Unidos está poniendo cargos contra el creador de Ape Club, pero no Ape Club, el que todos conocemos, sino el Valor Ape Club, que es otro que ni siquiera yo conozco, por haber hecho Rockpol. Después vemos cómo están yendo tras este CEO, que aparentemente solo vendió los NFTs, después se destruyó la compañía, empezó a tratar de lavar el dinero y se empezó a querer ir. Entonces, van tras él. Facebook empieza sus pruebas en Ethereum y en Polygon para poner fotos de perfil de NFTs próximamente. Entonces, pues eso se me hace una muy buena noticia. El CEO de BlockFi de Niega, que van a ser comprados por FTX por solamente 25 millones de dólares, dice que eso no es cierto, que no es correcto. Y aquí la cripto reina del OneCoin, ya está en la lista de los más buscados del FBI. Entonces, pues se está haciendo mucho más famosa esta mujer. El ticker de Bitcoin Trust de Grayscale está 35% abajo después de que el ETF fue negado. Entonces, pues no se ven bien las cosas también para aquí este ticker de Bitcoin Trust, que le da acceso a las instituciones. Amigos, para el sorteo, todos los que participaron durante el mes de junio, para participar en la rifa de tres membresías de BC Academy, lo vamos a hacer este próximo domingo del sorteo y les avisaré quiénes son los tres ganadores para poder darles acceso a BC Academy. Ya que estamos aquí, los invito a que pasen a la página de BuscandoCriptoDinero.com, sin espacio, sin www. Ya puedes encontrar cursos, tanto el gratuitos como el de paga, noticias. Desde aquí puedes comprar tu NanoLedger, puedes suscribirte al blog. Encontrar muchas más cosas acá en los menús. Y también el curso de BC Academy en $219 dólares. A partir del domingo vamos a subir el precio, $10 dólares. Pago único con todas estas ventajas, con todo esto lo que incluye. Y también por acá tenemos reviews de miembros actuales para que hagas tu propia investigación. Pasamos a las secciones de Twitter y le mandamos un saludo a Gamium, en donde el día de ayer estaban tuiteando esto, que ya está disponible. El Exhibits Gamium World, como que la exhibición del mundo de Gamium, que por aquí podemos ver la página, se ve bastante bien, bastante bien los gráficos, los videos. Por aquí puedes estar moviéndote entre los diferentes edificios. También por aquí puedes estar viendo varias fotos. Entonces se ve bastante bien. Desde aquí puedes lanzar la aplicación, entrar al staking y muchas más cosas. Así que un gran saludo a Gamium, que siguen trabajando, trabajando y trabajando muy duro. Inflación en Europa, esta mañana, o bueno, este día allá en Europa, subió o ya se anunció que subió a 8.6% como era esperado. Y se están preparando para subir las tasas de intereses desde hace 11 años que no sé de eso. El Salvador, aquí nos dice Nayib, que compró 80 bitcoins el día de ayer a 19 mil dólares. Dice gracias por vender barato a las personas que estuvieron vendiendo el día de ayer. Entonces pues aquí sigue comprando y comprando y comprando Nayib. El Dutch Bank dice que Bitcoin está viendo a Bitcoin en 28 mil al final de este año, de acuerdo a Bloomberg. Entonces pues esperamos que así se den las cosas. Este en Bybit, el launchpad del día de ayer de OBX, vemos que se empieza su operación de trading y subió hasta .045 o algo por ahí, .040 y tantos. De su precio inicial de .004 se hizo como un 11x. Y ahorita está trading como un 430% desde que comenzó. Entonces pues nada malo. Antes de eso te muestro este Excel del balance mensual de Bitcoin, en donde pues ya estamos posteando aquí en junio. Tuvimos un 37.9% de caída. Es el peor junio en la historia de Bitcoin. Hemos visto que el peor había sido en el 2013 con un 25% de caída. Entonces este ya lo supera con menos 37. Abril también fue el peor. Por abril y mayo no fue el peor, pero pues también entre los peores mayos. Entonces vemos aquí como este 2022 pues ha estado entre rosa y rojo. O sea que hemos estado muy malas. Así que aquí estamos viendo este actualizado. Y julio, que es lo que ha hecho anteriormente. Vemos un julio que en promedio ha estado en 8.3% de ganancia. La media también 8.8% y por aquí vemos que el mejor mes de julio ha sido con un 24% de subida. Y el peor mes de julio ha sido con un menos 8.6% de bajada. Entonces vamos a ver qué nos espera este mes de julio. Pasamos o seguimos viendo aquí en Twitter unas gráficas todas de parte de Game of Trades. Aquí nos dice que los traders gastaron 27% más en opciones put. O sea que están haciendo shorts con o pagando premium. Todavía más, todavía más alto que en el pico de la pandemia. Cuando obtuvimos esta caída increíble. Y desde aquí el miedo está en puntos históricos. También de parte de Game of Thrones vemos esta gráfica. Donde vemos que el volumen de trading en pérdida también está en niveles históricos. Otra vez, esto nos sigue diciendo que hay mucho miedo en el mercado. Este indicador de Risk On Off. Estamos viendo aquí mercados tradicionales. El SP500 dice que en 20 años nada más 6 veces en la historia ha llegado a 0. Y ahorita estamos en 0. Entonces también esto nos podría dar una indicación de que estamos en puntos buenos. Para estar acumulando. Y por cuarta vez en la historia de Bitcoin. Este Bitcoin está tradeando abajo de la media móvil de 200 semanas. Y en todas las ocasiones han sido buenos puntos para comprar. El Crypto Fear and Grid en 11. Cerramos junio ya prácticamente en 17 en Extreme Fear. Entonces ya tenemos dos meses seguidos en Extreme Fear. Pasamos a las gráficas amigos. Primero vemos el SP500. En donde habíamos hecho este pequeño Fibonacci. Desde este punto bajo hasta este punto alto. Y vemos como de momento le ha estado dando soporte aquí. Y el Golden Pocket el 61.8. El día ayer vino y rebotó. Y el día de hoy con mercados europeos y asiáticos también viene y rebota. Entonces vamos a ver si aquí encuentra soporte. Para que siga aquí un camino hacia arriba el SP500. Habíamos visto hace unos dos o tres días. Que en esta primera mitad del año. Que ha sido una de las peores 5 en los últimos bastantes años. 50, 60 años o 100 años del SP500. Hemos visto que en todas las ocasiones. Que ha tenido una mitad tan mala del año. La segunda mitad no ha sido tan mala. Ha sido incluso buena, positiva, con buena ganancia. Aquí podríamos estar presenciando el inicio. Si hace aquí un bajo o un bajo más alto. Para después hacer un alto y un alto más alto. Empezar a caminar un poquito. Al menos hasta esta parte del nivel Fibonacci. O esperemos que así sea. Pero si arrancan los mercados americanos hoy. Y tenemos un empujón. Y llegamos a romper este. El Golden Pocket se va al precio. Y cerramos vela abajo de los 33,752. Entonces las cosas seguirán color hormiga. El Dow Jones amigos en 30,775. También vemos como bajó. Togma aquí soporte en el Golden Pocket. Y tuvo un empujón hacia arriba. Cerró con un cuerpo muy pequeño. Pues vamos a ver como arrancan los mercados americanos. El día de hoy. El índice del dólar otra vez con un pequeño pullback. Que el día de ayer llegó a los 105,5. Vamos a ver si no hizo un doble techo. Y empieza aquí un cambio de tendencia. Este si no tiene algún tipo de reacción el día de hoy. El petróleo en 106. También vemos como este vuelve a bajar. Pero encuentra soporte de nuevo. En esta línea de tendencia alcista. Que hemos estado viendo ya desde hace varias semanas. Así que pues vamos a estar al pendiente de esta. No alcanzó a llegar aquí al Golden Pocket. Decíamos que a lo mejor venía. Tocaba aquí y era rechazado. Para confirmar cambio de tendencia alcista a tendencia bajista. De momento todavía no podemos decir que se esté dando algo así. El primer paso sería romper esta línea. El segundo paso sería romper el Golden Pocket. Prácticamente el oro esté bajando. Estamos como sigue aquí empujando hacia abajo. Habíamos dicho el próximo nivel a donde se puede estar dirigiendo. Son los 1,775. Si llegara a perder este, romper este. El próximo nivel que podríamos estar observando son los 1,562. Pasamos a ver Bitcoin amigos. Y vemos primero Bitcoin en velas de una hora. En donde el día de ayer tuvo esta super vela. Una hora o la hora antes previa al cierre del día. Del día, del mes, del cuarto y de la primera mitad del año. Tuvo pues esta vela bastante interesante. Y cerró al menos aquí en Coinbase. En 19.984. La siguiente vela todavía continuó subiendo fuertemente hasta los 20,800. Aquí fue a cazar shorts. A mí me cazó con un short que estaba haciendo a ApeCoin. Puse un stop loss y me lo fue a comer junto con esta subida que hizo Bitcoin. Para después ser rechazado y estar bajando todavía. Ahorita de momento vuelve a perder el IMI de una hora. Está perdiendo el Golden Pocket. Vamos a ver si aquí alcanza a reaccionar. Si no reacciona, pues sí podemos esperar un todavía más bajada. Habíamos hecho el target de esta bandera bajista. El cual estaba en los 18.700. Y se fue a cumplir ese target. Y después vino esa subida explosiva. Que vamos a ver cómo termina. Si nos vamos para arriba o nos vamos para abajo. Obviamente también vamos a depender mucho de cómo arranquen los mercados americanos. Esta gráfica amigos les quiero mostrar con este patrón. Que se llama Double Top Pattern Adam and Eve. En donde vemos aquí cómo tiene esto así un poquito más picoso. Y después algo más circular. Tenemos el Support Line. Después normalmente rompemos. Vamos a probar la resistencia. Y continuamos con la caída. Y vemos aquí en la gráfica cómo tenemos. Muy parecido a esto. Tenemos aquí este pico. Luego algo más circular. Podemos poner aquí en este rectángulo el soporte. Este es el Support Line. Vemos cómo lo rompimos. Después subimos. Se rompió prácticamente. Pero viéndolo aquí en velas de 4 horas. Termina bajando. Y solamente es un WIC. Y pareciera como que vino a probar esto. Y después podemos continuar con nuestro target. Que el target está prácticamente para ir a probar un doble piso en los $17,500. Prácticamente como lo estábamos platicando el día de ayer. Vamos a ver si se ejecuta esto. Y continuamos cayendo el día de hoy. Si se pusieran las cosas complicadas con los mercados americanos. O durante el fin de semana. Dependiendo cómo cierran hoy los mercados americanos. Pero se me hace bastante interesante este patrón. Y cómo hasta ahorita de momento se va ejecutando de acuerdo a eso. Vamos a ver aquí velas mensuales. Vemos que la vela mensual de Bitcoin como vimos cerró un 35% de caída. Este no se vio nada bien. Y si lo vemos aquí. Pues observamos cómo le está dando soporte. Prácticamente el pico anterior del all time high. Este en los $19,800. Cerró arriba de los $19,800. Lo cual podemos pensar que es una buena señal. Aunque el mes de este mes todavía puede empezar. Y todavía podría caer otra vez hasta los $17,700, $17,500. Y ir a hacer un doble piso. Y si cerrara este mes también otra vez arriba de los $19,800. Creo que sería una buena señal de que lo está agarrando como piso. Si la vela cierra abajo de los $19,800. Entonces podríamos pensar que es una mala señal. Y que se sigue abriendo la posibilidad. Aprobar esos $14,000 dólares. Vamos a ver esta gráfica con la extrapolación. Que nos lleva hasta los $14,000 dólares. Más o menos se ha estado ejecutando de manera similar a lo que había hecho. Desde acá es de este punto. Y desde acá es de este punto. Entonces esperemos que no se ejecuten. No vayamos a los $14,000 dólares. A menos que estés bajista. Y que quieras que llegue el precio de Bitcoin a esos puntos. Para aprovechar precios. CPR mensual amigos. Tenemos nuevos niveles. Y en donde podemos ver varias cosas. Una, el CPR de junio. Habíamos visto como estaba muy angosto estos tres niveles. Y ahorita otra vez se hace un poquito más amplio. Lo cual esto lo que decíamos en junio. Es que nos hablaba de que venía un mes muy volátil. Y creo que si tuvimos un mes bastante, bastante volátil. Y otra vez podemos esperar ahora este mes de julio. Un mes menos volátil que el mes anterior. Ya que otra vez se vuelve a abrir este nivel CPR. Aquí podemos encontrar resistencia entre los $21,500 hasta los $24,700. Aquí también la línea en medio está en los $23,168. Entonces digamos que esto va a ser la resistencia. Si lograra Bitcoin en este mes de julio hacer un movimiento poco a poco. Y romper estos niveles y ponerse por encima de esto. Sería un muy primer buen inicio para pensar que se está preparando para cosas mejores Bitcoin. Si Bitcoin ni siquiera viene a probar estos niveles en todo el mes. Ni siquiera viene a probar los $21,500. Entonces se abren o se amplían mucho las posibilidades para ir a probar el nivel inferior. El nivel hacia abajo que está en los $14,400 dólares. Vemos como también ya se empieza a alinear este CPR con ese nivel que hemos estado platicando mucho en el canal. De los $14,000 dólares. Esperemos que no lleguemos y que le soporte que haga un doble piso aquí en los $17,500. Y después vaya a probar estos niveles. Si logra superar esto pues obviamente el primer nivel verde hacia arriba está por allá a los $28,700. Así que estaremos observando, estaremos viendo en muchos o en casi todos los videos estos niveles de CPR nuevos. Para ver cómo se empieza a mover el precio de Bitcoin. Acuerdo a estos vemos como el mes pasado en cuanto se dieron los de junio. Vino, lo probó una vez, lo probó una segunda vez. Fue rechazado y se fue fuertemente hasta el segundo nivel CPR. Entonces vemos como si tienen como un imán estos niveles CPR. Entonces pues vamos a ver cómo se ejecuta el precio de Bitcoin. Por último amigos, vamos a pasar a ver aquí las altcoins con Atani rápidamente. Primero comenzamos viendo un Ethereum que lo vamos a ver obviamente en velas diarias. Vemos como el indicador Fisher sigue apuntando hacia abajo. Y después de la subida, el empujón que tuvo Ethereum junto con Bitcoin y con todo el mercado. Subió a los $1,122 para ser rechazados aquí por el EMA. Para ser rechazados por este nivel Fibonacci. Y pareciera como que de nuevo está empujando hacia abajo y se podría dirigir de nuevo a los $1,000. Si llega a perder los $1,000 entonces abre las puertas a los $8,56. Así que pues vamos a ver cómo se ejecuta el día de hoy Bitcoin y los mercados tradicionales. Para ver si se revierte esto y logrará Ethereum volver a probar los $1,274. Polkadot en $6,65. Todas las monedas pues obviamente se movieron igual. Tuvieron un empujón el día de ayer al finalizar la vela para el cierre de la vela y el inicio de la vela el día de hoy. Y después pues obviamente también todas tuvieron su rechazo o están ahorita bajando siguiendo prácticamente lo que está haciendo Bitcoin. Vemos aquí como un Polkadot que ya estaba más o menos en donde está ahorita el precio en los $6,6. Tuvo un empujón muy fuerte hacia arriba pero fue rechazado prácticamente de este nivel que tenemos aquí marcados de los $7,11. Y ahorita otra vez está tratando de romper este nivel. Si lo llega a romper aquí podríamos ver el punto bajo que se alcanzó hace algunos días en los $6,38. Y después de ese estamos en los $5,95 como próximo target. Igual si hoy se revertieran las cosas y el mercado tradicional empujara hacia arriba por alguna razón. Entonces podríamos pensar o comenzar a pensar en un Polkadot hacia el Supertren por allá los $8,52 dólares. Bueno pues vamos a ver Matic en punto $46. Vemos también el Fischer como sigue apuntando hacia abajo. Todavía como que no se ve algún tipo de curvatura de intento hacia arriba. Vemos mucho volumen aquí en Matic en estos últimos días de bajada. Después de la subida que tuvo parecía aquí como que estaba haciendo un tipo de bandera alcista. Pero yo creo que ya se alargó mucho y ya bajó mucho esta bandera. Y también pues tuvo aquí un empujón hacia arriba para el cierre del día de ayer. Y está otra vez probando este nivel los $0,467. Ahorita $0,468. Si lo llega a perder esto podría moverse al Supertren $0,387. Y obviamente si llegara a perder el $0,387 el Supertren el próximo nivel en los $0,25. Y hacia arriba el nivel hacia arriba pues es donde fue rechazado la última vez en los $0,62. Pasamos a ver Chainlink en $5,94 que también el Fischer está apuntando hacia abajo. Prácticamente en todas está apuntando hacia abajo. Aquí igual nos acercamos y vemos como vino, probó esta línea de soporte y resistencia que tenemos marcada aquí en los $7,7. Fue rechazado en dos ocasiones y ahorita pareciera como que está caminando hacia al menos probar los $5,32 dólares. Este nivel en donde tuvo aquí soporte una, dos, tres ocasiones anteriores. Si llegara a perder ese nivel pues podría dirigirse a la parte baja de este Falling Wedge que está por allá de los $3,17. Ya se ve un brinco bastante, bastante grande. Entonces esperemos que no se vaya hasta allá y que si bajara aquí a este nivel volviera a probar romper esta línea de tendencia bajista, este Falling Wedge. Para empezar algún tipo de cambio o algún tipo de movimiento más alcista. Pero pues ahorita todavía no se alcanza a percibir ese punto alcista en las gráficas. Pasamos a ver ahora de Sandbox que hace unos días dio una buena subida. Vemos como igual el Fisher está apuntando hacia abajo, lo cual pues no es una muy buena señal. Igual acercándonos aquí un poco, vemos como la subida que tuvo, aunque cambió el supertren de rojo a verde. Todavía no nos ha dado aquí una señal de compra los EMA Cross. Decíamos que estaba muy cerca, pero tuvo un rechazo. Este vino aquí a este nivel que teníamos marcado en los $1,24 y lo está rechazando de momento. Vemos que baja al nivel anterior, a los $1,93. Entonces vemos como estos niveles de soporte y resistencia funcionan también bastante bien como imanes al precio. Y ahorita está tratando de empujar hacia arriba, vamos a ver si lo logra. Y si llegara a romper este nivel, los $1,24, si tuviera un empujón más fuerte hacia arriba. Podría empezar aquí un camino poco a poco hacia los $1,6, $1,83 a este nivel. Y después hacia los $2,25 aquí sí se vemos como un movimiento, parecía como una bandera para poder continuar subiendo. Pero pues obviamente vamos a ver y está muy atado a Bitcoin, sí, está muy atado a Bitcoin. ApeCoin, la moneda de los changos en $4,37. Esta es la que me fue a cazar mi stop loss el día de ayer en el short que había metido. Vemos aquí como el Fisher igual está apuntando hacia abajo. Y aquí lo que habíamos visto de ApeCoin es que había roto este Falling Wedge. Se empezaba a mover aquí hacia arriba sin mucho volumen. Y ya habíamos dicho, puede tener un rechazo aquí en los $5,94. Ni siquiera llegó, se quedó en $5,69, no alcanzó a llegar ahí. Y después empezó aquí como una tendencia bajista. Después empieza aquí como una tendencia bajista. No alcanzó a cambiar el supertren de rojo a verde. Que pues es también donde podríamos ver que fue el rechazo realmente con los cuerpos de la vela. Y podemos pensar aquí de ApeCoin. Si continuara esta bajada, este que se puede dirigir a probar esta línea del Falling Wedge. Ahora por afuera en los $3,6 dólares. Que sería una caída un poquito considerable. Y por último, Maná de Centraland está en $0,84. Igual vemos el Fisher como sigue apuntando también hacia abajo. Y acercándonos aquí a Maná de Centraland. También habíamos visto como tuvo un empujón bastante bueno. Y lo rechazó el supertren prácticamente. Ahorita está abajo de las EMAs, abajo del supertren por supuesto. Viene a probar de nuevo este nivel, los $0,85. Ahorita está por abajo de los $0,85. Si empezara a cerrar velas abajo de ese, podríamos pensar que se dirija de nuevo a este nivel. En donde encontró soporte las dos ocasiones anteriores. Por ahí los $0,71 o incluso los $0,59. Si las cosas se pusieran complicadas después de que arrancaran los mercados. Si arrancan los mercados hoy y los mercados cierran negativos. Y Bitcoin también se erra negativo. Entonces podemos esperar a lo mejor un fin de semana. Un poco complicado. La última vez cuando llegamos a los $17,500 fue en sábado. Entonces esperemos que no se repita esa pequeña historia. Muy bien amigos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado y servido el video del día de hoy. Les mando un muy fuerte abrazo. Y si Dios lo permite, nos vemos el domingo. Que descansen este fin de semana. Bye bye.